¿Eres envidia? Envidia ¿Desde cuándo tu estas en este hombre envidia? ¿Desde cuándo? Desde que su hermano le hizo daño ¿Y como tu entraste? Resentimiento ¿Resentimiento? Si ¿Interesante que la puerta de resentimiento te dio entrada a ti, a la envidia? Si ¿Te puede explicar? ¿Te puede explicar eso? Fue al traño Pero su hermano le hizo Resentimiento Entró Ok Ok Este hombre perdonó a la hermana Tú sabes que no me lo perdonó Así que el tiempo todo se acabó en este hombre ¿Ok? Salen todos los demonios Salen tu envidia Salen todos los resentimientos Salen todos los venganzas Salen odios Salen todo este hombre Todos los demonios que entraron A raíz de ese acto Salen este hombre Este hombre calibra ahora En nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Para siempre En nombre de Jesús Suerte en su corazón Su pecho Salen de tomargura Resentimiento Falta de perdón Salen todo Venganza Esa es venganza Odio Muerte Resinato Suicidio Todos saben este hombre En el nombre de Jesús Cristo Me calibra ahora Fuera de ahí Todos Rápido En el nombre de Jesús Todos Rápido Rápido Para Para Dario Eres libre hermano ¿Qué? ¿Cómo estás? También ¿Cómo te encuentras? Ya no me duele Me estaba doliendo Aquí atrás Ok Ya también Solamente Solamente Eh La ¿Cómo? Mis nervios Los nervios Los siento Como Alterados Ok Deme unos nervios Alterados Todo este hombre Fuera Todo este hombre El amor de Jesús Para siempre Y temblor El amor de Jesús En la cruz En la cruz del caballo Fue suficiente Su pago por este hombre Esto no significa A sufrir Al contrario A ser bendicido De bendición A este hombre Bendecido Mejor Si Yo me siento Un poco mejor Todo está bien ¿O qué? Renta suel ¿Cómo te encuentras? Estaba muy adolorido Pero ahora ya me siento Más tranquilo Lo único es que Mi cara Sí Como 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 estuviera No puedo mover bien la boca Así Ok Tranquilo Cierra los ojos Cierra los ojos El demonio ¿Quién es el demonio Que está afectando Tome la cara ahora? La cara y la boca ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús Responde ¿Cuál es tu nombre? El nombre de Jesús Responde ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién eres? ¿Tienes derecho a llegar Tú estás en este hombre? Sabes que no Porque todos los pecados Fueron perdonados De este hombre Todas las maldiciones Brujerías Todo canulado Así que te va este hombre Enseguida ¿Ok? Fuera este hombre Para siempre Desolvá su cara Cuando estés ubicado Fuera ahí Te va todo tu reino Enseguida Este hombre que alibra Ahora en el nombre de Jesús Fuera ahí Fuera Rápido Y de su boca Suelta su boca Su lengua Suéltala en el nombre de Jesús Fuera para siempre Su mandíbula todo Hombre que alibra ahora Jesús todo lo perdonó Este hombre Fuera para siempre En el nombre de Jesús De su boca Su cara Te arranco Y te desprendo En el nombre de Jesús Fuera Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera Quien está ahí todavía En el nombre de Jesús Quien eres tu Tu nombre Amor de Jesús Responda Quien eres tu Todavía Quien eres Quien eres Quien eres El resplandor El resplandor Quien eres El resplandor Quien eres En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Responda Quien eres tu ¿Quién eres el demonio? El nombre de Jesús Responda Da el nombre de Jesús La información Que tuve en la mente Me lo viste a mí ¿Cuál es tu nombre? En el nombre de Jesús Te lo ordeno Es el nombre de Jesús Mi señor que te lo digo Odio 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 ¿Lo puedes sustentar Ante el tramo de Jehová Dios Quince la verdad? Ok, odio Estás ahí porque algo pasó En este momento No, no Esto me tenía odio Hacia la persona Correcto Peleo Correcto Cuando tú sabes Que este hombre ya perdonó Este hombre perdonó a todo el mundo Este hombre pertenece a Jesucristo Quiere decir que el trabajo de Dios Se acabó en este hombre ¿Lo entiendes? Así que recoge todo este hombre En el nombre de Jesús Te marcha para siempre Te llevas a todo tu reino Y también te va a dar las enfermedades enseguida Por ahí Te llevas a asesinato Te llevas a revancha Falta de perdón Te llevas a muerte A ira A todo tu reino No veas nada Este hijo de tu no hay calibre Ahora No te odio Por ahí No me veas a esos No me veas a perder De nuevo Te voy a pescar ahí Fuera Por ahí No me veas a esos Con el mercado libre Ahora Rápido 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 Ok Eres libre Hijo de Dios Ok Nombre de eso Eres libre ¿Cómo te encuentra? Yo, Pastor Ya no tengo nada en la cara Desapareció esa cosa que sentía en la cara Gloria a nuestro Dios Bueno, Rodolfo, ya sabes Manténgase la liberación, hermano En la página están los videos para que De cómo mantener la liberación Tienes que verlo todo Siga aprendiendo Siga aprendiendo de la liberación Cuando venga de ataque a ti El enemigo Sepa cómo tú defenderte Bien, Pastor Tienes que aprender, ok Bien, Pastor Más tranquilo ya Sí, Pastor Ya Los nervios desaparecieron Así es Gloria a Dios Amén Felicidades, hermano, ok Amén, Pastor Gloria De la gracia a Jesucristo, hermano De la gracia a Jesucristo Él fue que lo hizo Dalo Gloria a Dios Gracias, Jesús Gracias por hacerme libre, Jesús Felicidades, Señor Jesús Amén Ya sabes, a servirle A servirle Amén, Pastor